El Ministerio de Educación, CERTV y su emisora Radio Nacional AM y FM, conscientes de la importancia de la educación en nuestro país, presentan Alfabeta Radio. Muy buenos días, estimados radioescuchas del programa Alfabeta Radio. En esta ocasión les saluda Gabriela Vega y Nancy Polanco para llevarles hasta sus hogares las últimas noticias del Ministerio de Educación. A continuación, Nancy con los titulares. Para el primer semestre de 2022, el Ministerio de Educación asume la coordinación del COPEME. Un 93% de docentes vacunados listos para el comienzo del año escolar. Estudiantes del IPT México-Panamá reciben donación de monocultor. Meduque iniciará capacitación para el programa Educación en Casa. Avanza con Escuela 2022 en distintas regiones educativas. Cursos de verano para reforzamiento inician este lunes 31 de enero en el Instituto Carmen Conte Lombardo en Penonomén. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, expresó recientemente que las clases se desarrollarán tal cual lo indica el calendario escolar 2022, desde el próximo 7 de marzo. A su vez, abordó el tema del uniforme escolar y la conformación de los comités escolares COVID-19 en cada centro educativo. Escuchemos. El secto que Dios tenga otros planes es una decisión tomada. Ya fue promulgada en el decreto 277 del 1 de diciembre y establece cómo es el proceso de inicio de clase con todos los componentes que va a tener de nivelación, de recuperación, de trabajar pruebas formativas más que sumativas en el primer trimestre. Entonces, nosotros también estamos preparando un paquete de nivelación y recuperación que va a estar en línea. Estamos trabajando precisamente con el laboratorio latinoamericano de UNESCO-SUMA y que es un gran aporte que estamos teniendo. Hemos hecho ya una propuesta a nivel de la plataforma del SEXICA de hacer una política nacional de recuperación y nivelación, cosa de que nosotros cuando acabemos este año lectivo podamos tener establecido una estrategia paralela al año de clase y no tener que estar todos los años de enero a febrero o las dos semanas o las cuatro semanas. La ley habla de 15 días, tener un programa de recuperación que sabemos que realmente no es una recuperación. Nosotros hemos dispuesto también, y voy a aprovechar aquí el tema de los uniformes, hemos hablado y sé que es una pregunta que sale mucho en las redes, hemos hablado de que no es obligatorio siempre y cuando se compruebe que hay una condición económica. No necesariamente tienes que llevar una prueba, un informe socioeconómico de un trabajador social o de un experto. En las escuelas hay comités de bienestar estudiantil que son los idóneos, pero nosotros aquí entonces resaltamos y exhortamos a los padres de familia a utilizar adecuadamente esa asignación del PACEU que se va a entregar la primera semana de marzo, estamos esperando la fecha ya oficial del IFARU, y que con ese dinero que se recibe en primaria, en premedia y media, se le pueda hacer frente a los gastos escolares como lo es uniforme. Por el otro lado, nosotros hemos estipulado en el decreto ejecutivo que los comités escolares COVID regionales se mantienen, los comités escolares COVID escolares se mantienen, terminamos el año con 2.390 comités escolares, que es casi un 60% de la cantidad de centros educativos en su sistema regular. Estamos haciendo la fuerza para llegar a un 100% porque es una disposición y se tiene que cumplir y establecer el sistema de vigilancia en las escuelas. Las escuelas retornan, nosotros hemos tenido propuestas de dos o tres centros educativos que tienen más de 3.000 estudiantes y estamos evaluándolas. Sin embargo, yo tengo que ser muy responsable y muy clara. Nosotros estamos viviendo sin distanciamiento desde hace más de casi tres meses en el país. ¿Por qué entonces ahora querer aplicar otras medidas para volver a limitar la participación de todos los estudiantes? El Ministerio de Educación iniciará desde este lunes 31 de enero el proceso de capacitación docente que para este año contempla dictar los diplomados en diversos temas para todos los docentes interesados. Para ofrecer los detalles nos habló la directora de Capacitación y Perfeccionamiento Profesional. El Ministerio de Educación seguimos bajo la modalidad virtual en las capacitaciones para este año 2022. Capacitaciones que ya no llamamos capacitaciones de verano, llamaremos capacitaciones continuas. El Ministerio de Educación ha retomado nuevamente otro proceso para las capacitaciones. Estaremos brindando capacitaciones para los docentes de primaria en la modalidad de diplomados, los cuales estamos desde el Ministerio de Educación se han preparado para los docentes desde inicial al noveno grado, ocho diplomados en los cuales llevan contenidos como lo son bienestar personal para el docente. Vamos a tocar la parte de la conciencia emocional de los docentes donde se va a partir del reconocimiento de su propio bienestar y estrategia de autocuidado, el ciclo de reacción frente al estrés, factores de bienestar según todo lo que hemos estado viviendo, las regulaciones emocionales. También vamos a ver la parte del bienestar socioemocional de los niños y de sus familias, ya que dentro de esta situación que hemos estado viviendo con el COVID, ahora que regresemos en este periodo 2022 a las clases, que será de manera presencial, si así nos lo permite Dios, estaremos con muchas situaciones en nuestras aulas de clases. Los niños habrán tenido pérdida, estaremos pasando por lo que llamamos un duelo y vamos desde estos diplomados a tocar toda esta parte socioemocional, no solamente la parte pedagógica, también tendremos insertado dentro de las capacitaciones la parte de cómo el docente va a trabajar las guías con los estudiantes, las guías del docente que también se le estarán dando a los docentes. Dentro de nuestro currículum tenemos los derechos fundamentales de aprendizaje que también vamos a tratar de tocarles estos a los docentes, los materiales que vamos a utilizar con ellos, tocaremos dentro del diplomado nuestro plan nacional de lectura que vamos a tener, porque el Ministerio de Educación le va a brindar a las escuelas las bibliotecas de aula. Entre otros temas, hemos asumido la Coordinación General del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación COPEME para el primer semestre de 2022. Esta responsabilidad recayó en la profesora Anaica de la Espada, quien reafirmó la voluntad del ente rector de dar continuación a la implementación del Compromiso Nacional por la Educación mediante el consenso de todos los sectores educativos. Atendamos lo que dijo. Durante este periodo, continuaremos con la elaboración del Plan Estratégico 2022-2026 que plantea los objetivos y acciones a seguir para los próximos cinco años de cara a avanzar en el cumplimiento de este compromiso que es la principal función del COPEME. Atendiendo los acuerdos consensuados por los miembros del COPEME, nos enfocaremos en el fortalecimiento de las capacidades técnicas, la generación de propuestas que apoyen al MEDUCA en el seguimiento de las metas priorizadas, la rendición de cuentas, el acercamiento de la comunidad educativa y la participación ciudadana. Así como también daremos continuidad al sistema de monitoreo y evaluación de las cinco metas priorizadas del Plan COPEME-MEDUCA 2019-2022. Por su parte, el coordinador general saliente, el profesor Iguay Biliguinha Hetman, señaló que la pandemia ha generado una gran afectación para el sector educativo, pero también ha sido una oportunidad para aprender nuevos métodos de estudio. Ante ello, el COPEME enfatizó en la necesidad de garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa en medio de la pandemia para reafirmar la meta mayor del Compromiso Nacional por la Educación. En este periodo, como COPEME, hemos enfatizado en la necesidad de garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa en medio de la pandemia, reafirmando la meta mayor del Compromiso Nacional por la Educación. Hemos estado monitoreando el desenvolvimiento del año escolar en sus modalidades virtuales y semipresenciales a través de giras de trabajo en las regiones educativas. Sabemos que ha sido un gran reto para toda la comunidad educativa. Admiramos, reconocemos su esfuerzo para continuar, esfuerzo que hicieron todo lo posible por continuar en las clases. Durante la pandemia, realizamos propuestas para apoyar a las autoridades de educación como la red de retención y reinserción escolar, que para nosotros es de suma importancia porque no podemos dejar a ninguno de los nuestros fuera del sistema educativo. dejando ante el alto riesgo de la dirección escolar que nos continúa preocupando de verdad. Y más reciente, la hoja de ruta para el retorno a clases en modalidad presencial. Hemos trabajado en el reforzamiento de las capacidades técnicas del COPEME y de sus miembros en el acercamiento con la comunidad educativa y la rendición de cuentas. A continuación, haremos la presentación del informe de gestión del COPEME de 2021 que registra los principales avances realizados en este año en el cual Kevin Barbato, en representación de los estudiantes, ocupó el cargo como coordinador general en el primer semestre. En el segundo, tocando a nosotros como gremio, recayendo en mi persona. Aprende, conoce y diviértete. Y hasta aquí he trabajado lo que es el tronco del cuerpo humano. De una manera muy simple, ustedes ven que aquí está más explicado en el cuaderno cómo lo fuimos haciendo. El Ministerio de Educación y CERTV te invitan a participar del 24 de enero al 11 de febrero a que te sumes a las clases de verano que hemos preparado para ti. Mucha diversión para ustedes. Ahora le tenemos muchas sorpresas. Si eres de primaria o premedia. Hola, chicos. Bienvenidos a Panamática, nuestro curso de reforzamiento para conéctarte en el verano con la estrella. Además, ¿quieres reforzar tu inglés? Es el tiempo de inglés. Conéctate con la estrella. En este verano, todos somos Panamá. CERTV. Para este año escolar y después de dos años de no haber estado en las escuelas, se espera tener los salones de clases necesarios y en buen estado. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, explicó el proceso de con escuela en todo el país. La meta es que nosotros podamos tener el 80% de las escuelas, que son 2.481 centros educativos del subsistema regular. Sin embargo, yo sí tengo que decirles que a la fecha ya nosotros tenemos el 60% identificado como escuelas listas, que son alrededor de 2.000, espérate que yo la anoté por aquí, ya son como 2.140 escuelas. Ok, nos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con el otro 20%? Bueno, el otro 20% también está en un proceso de revisión y ahí es donde caen nuestras escuelas ranchos. Tenemos alrededor de 325 escuelas ranchos. Nosotros recibimos alrededor de 500. Ya hemos podido entregar una gran cantidad de obras de infraestructura, de continuidad y otras nuevas, buscándole los recursos. Sin embargo, ese sí va a ser un limitante. Pero yo sí quiero aprovechar de uno de los créditos que nosotros teníamos con un organismo internacional. Estamos haciendo un replanteamiento para poder segregar alrededor de 30 millones de dólares y buscar la manera de que con ese fondo poder eliminar la mayor cantidad de escuelas y de aulas ranchos. No nos vamos a ir a construcciones millonarias. Sabemos que las escuelas de pronto requieren, pero vámonos a lo básico, a estructuras modulares de rápida construcción y que puedan tener durabilidad, seguridad y que sean accesibles. Creo que con eso nosotros pudiéramos a fin de año de estar hablando de que quizás nosotros hemos eliminado el 80% ya de las escuelas ranchos si la gestión que estamos haciendo, que ya fue aprobada, se genera y poder contar con esos recursos. Sin embargo, sí, estamos ahora mismo ante una carrera titánica al quedarnos prácticamente 40 días calendarios del inicio de clase, menos de 30 días hábiles y poder generar todo eso que se está trabajando a través de esa estructura conocida como Come Escuela. Para referirse a las reparaciones escolares en la región educativa de San Miguelito, la directora regional Yesenia Vega nos explica cuántas escuelas están en el plan de reparación y cómo se preparan para recibir a sus estudiantes en los 50 colegios del área. Escuchemos lo planteado por Vega. Bueno, en el inicio de San Miguelito está compuesto por 50 colegios. Ya habíamos atendido 15 colegios en el Come Escuela 2021. En este momento estamos en el Come Escuela 2022, 15 colegios. En este sentido, pudiésemos decir que ya dos escuelas hemos terminado, quedando tres pendientes. Dentro de estas, José Domingo Espinar, estamos atendiendo a Rogelio Sinan y Catiusca. Sí queremos decir que hemos impactado paralelamente las 50 escuelas. Es decir, trabajamos con escuelas, con toda la Junta de Técnica a través de la gobernación, las autoridades locales, pero también nosotros estamos impactando las escuelas grandes como los institutos, los IPT y otros colegios que obviamente necesitan esa reparación básica en electricidad, plomería, pintura, de manera tal que tengan las condiciones básicas para que los chicos puedan ingresar en este año escolar 2022 presencialmente. Para incentivar la práctica deportiva y recreativa, se llevará a cabo, desde el próximo 8 de febrero, el Mundial de las Estrellas 2030, en el que participarán un aproximado de 15.000 niños. Para ampliar detalles, escuchemos lo que expresó Héctor Brands, director de Pandeportes. Sin duda, yo creo que es un día importante hoy con este lanzamiento y yo creo que la alegría y la emoción que sentimos es que a partir del 8 de febrero arrancará este proyecto que beneficiará a 15.000 niños en las 10 provincias y en las dos comarcas y que serán cinco disciplinas deportivas que nos darán la oportunidad que en la antesala del retorno a clases, la niñez de nuestro país se pueda recrear y no solamente en deporte, sino en las actividades culturales, sociales y educativas que se estarán dando alrededor del proyecto gracias a esta intervención interinstitucional compuesta por los distintos ministerios y yo creo que va a ser ganar, ganar. Lo más importante para nosotros es que en la antesala del retorno a clases nosotros vamos a tener a nuestra niñez en la recreación física, en el contacto directo y sobre todo guardando todas las medidas de bioseguridad que ha dictado el Ministerio de Salud para que este proyecto sea un éxito. Así que contento porque lo más importante es la recreación de la niñez y es como volver a la normalidad adaptándonos a una realidad que nos toca vivir todavía en medio de una pandemia. Así que contento por lo que va a arrancar la próxima semana y sabiendo que esto va a ser muy positivo para toda la niñez del país en general. En tanto, Ernesto León del Club Activo 2030 destacó que trabaja en conjunto con PAN Deportes para que los pequeños y adolescentes de todo el país disfruten de las actividades deportivas. Nosotros como Club Activo 2030 felices de apoyar y patrocinar este gran mundial de las estrellas 2030 no solamente por los 15.000 niños que van a tener una bocanada de aire fresco luego de tal vez estar encerrados, estar en sus casas en medio de la pandemia sino también para sus familias. El impacto que nosotros consideramos que va a ser este mundial va a ser de aproximadamente 60.000, 70.000 personas porque impacta todo el núcleo familiar. Nosotros como organización cívica, promocionando valores, promocionando el deporte es uno de los nortes de nuestra organización que gracias al apoyo del pueblo panameño en todas las teletones nos permiten seguir devolviendo eso precisamente a la comunidad, a la sociedad para construir un mejor país. Nosotros como organización, a pesar de que el Club Activo 2030 de Panamá está digamos que de frente, tenemos una organización a nivel nacional la Asociación Nacional del Club Activo 2030 que se suma también, que va a apoyar porque al final es un solo país, es un solo Panamá y más de los 500 socios a nivel nacional vamos a estar involucrados apoyando en nuestros barrios, en las canchas, apoyando a la niñez y compartiendo precisamente con nuestros niños este gran momento, este gran verano que va a ser el Mundial de las Estrellas 2030. Desde antes que se desarrollara una vacuna para combatir el COVID-19 el gobierno nacional tomó acciones y se comprometió con garantizar vacunas seguras y eficaces para toda la población. Hoy se cumple un año desde que Panamá recibió el primer lote de vacunas y desde entonces se realiza la jornada de vacunación más grande de nuestra historia que ha requerido la mayor logística y planificación operacional para que cada panameño reciba sus dosis de esperanza. Gracias a la disciplina, organización y compromiso de un gran equipo de trabajo y al esfuerzo y voluntad de todos los panameños. Hoy seguimos avanzando, cuidándonos con la firme convicción de que unidos saldremos adelante. Ya falta menos. Ahora tenemos el segmento de notas regionales. Para este lunes tendremos la participación de nuestro enlace regional de Panamá Norte, Anabel Quis Mendoza. Desde la Dirección Regional de Educación de Panamá Norte nos encontramos con el coordinador de matrícula, el magíster Víctor Pimentel, que nos dará a conocer cómo se está llevando a cabo el proceso de matrícula 2022. Buenos días. La verdad es que este año 2022 ha sido un poco más complicado el tema de la matrícula por el hecho de que se ha salido un poco del contexto de la virtualidad que era lo que se tenía programado desde el año pasado. Algunas escuelas, algunas regiones han comenzado a trabajar de una forma presencial o en físico, como uno dice, y eso nos ha traído una serie de dificultades. Y aunado a eso, pues, la cantidad de estudiantes de escuelas particulares y cantidad de estudiantes que se han movido de otras regiones hacia la región educativa de Panamá Norte, específicamente, pues ha traído un volumen de estudiantes en los diferentes centros educativos que ellos han solicitado. Esto no escapa a la región educativa de San Miguelito, Panamá Centro, Panamá Oeste, que tienen la misma situación del alto volumen de estudiantes que requieren, pues, de un espacio para poder seguir estudiando en los diferentes centros educativos y en las diferentes modalidades. Nuestra región educativa tiene una particularidad de que solamente contaba con el monseñor Francisco Beckman, una escuela a nivel secundaria, que le permitía a los estudiantes optar por el bachiller en comercio y bachiller en ciencia, no dejando atrás el IPT de Chilibre, que es un colegio de profesionales técnicas que también albergaba, pues, o alberga una asignatura que es comercio, aparte de electricidad y autotrónica. De ahí las demás escuelas, pues, están en el orden de primaria y básica general, que no son muchas. Se ha estado trabajando intensamente en ese tema para poder darle respuesta a la alta demanda que tiene nuestra región educativa en cuanto a estudiantes se refiere y la poca oferta que hasta el momento se ha podido ofrecer. Esto nos ha traído una gran dificultad, sobre todo en el bachiller en ciencia, bachiller en comercio y otras especialidades a menor escala, pero que representan un problema porque no contamos con esas especialidades en la región. Se ha estado trabajando arduamente, la directora regional, la profesora Damari Herrera, está trabajando fuertemente con su equipo. Hemos estado visualizando algunas escuelas que se van a convertir en básica general para así poder darle respuesta a nuestra población estudiantil de una forma u otra, al igual que también, pues, se han intensificado las acciones a fin de poder adquirir el antiguo pedagógico para convertirlo en un colegio secundario donde estaremos impartiendo bachiller en ciencia, comercio, humanidades a fin de poder darle respuesta a nuestros estudiantes este año 2022. Gracias a la colega por mantener a la comunidad educativa informada de lo que acontece en su región. La próxima semana tendremos más noticias regionales. Luego que se aprobara el proyecto de ley 558 que regula la educación en casa, se pone a disposición este nuevo modelo de enseñanza en todas las regiones escolares. La directora nacional de Educación Especial, Kiria Khan, dijo que se elabora responsablemente con un equipo de trabajo con toda la reglamentación y revisión para empezar ese proceso que conlleva el estudiar en casa para aplicarlas en las escuelas oficiales y particulares del país. Definitivamente el 7 de marzo yo primero estamos regresando a nuestras aulas de clases de forma presencial, pero nosotros buscamos, pues, el Ministerio de Educación muy responsablemente brindar diferentes atención a nuestros estudiantes y tenemos homeschool. Homeschool es una modalidad que en otros años ya lleva 20 años. Nosotros, pues, en el 2021 se presentó la ley, gracias a Dios, tuvo aceptación. Estamos trabajando en todo lo que es la reglamentación con la parte legal, padres de familia, una comisión de padres de familia y, por supuesto, una comisión del Ministerio de Educación para su implementación este 2022. De igual manera, pues, homeschool abre una ventana de oportunidades a ese niño que puede ser que esté en un hospital, que esté en una comarca, un niño que tenga una dificultad, una necesidad educativa especial, a poder entrarse en su sistema educativo y no quedarse atrás. Ese niño ejemplo, voy a dar un ejemplo, que está en comarca, pero quiere pertenecer a uno de los centros pilotos que estamos en esa implementación, observándolo y viéndolo para tomarlo en cuenta, se matricula bajo el paraguas de ese centro educativo, él es responsable, él toma todo su proceso educativo, hace su proceso de evaluación, pero está bajo el paraguas de un centro educativo. En el momento que el padre de familia y el estudiante decida que quiere ir presencialmente porque ya no quiere estar en homeschool, él pertenece a esa escuela oficial o a esa escuela particular. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, señaló que el proceso de vacunación contra el COVID-19 entre los educadores ha sido voluntario y que hay un 93% de docentes vacunados, en tanto que las vacunas aplicadas a estudiantes también tienen un avance significativo. Escuchemos lo que ponderó sobre el proceso de vacunación. Tenemos también, y es importante, un 78% de estudiantes vacunados del segmento de edad de 18 años en adelante. No hemos tenido todavía el corte de 5 a 12, que lo debemos tener ahora a fin de mes, y un 93% de docentes vacunados. Y yo creo que este tema de programas también genera esa motivación y insistimos en vacunarse, en que los niños acudan, de que si los papás tienen alguna duda, hagan su consulta, pero creo que eso va a ser un factor positivo en el retorno a clase. Meduca en acción. Estos instructivos de verano 2022 del proyecto Conéctate con Estrella van dirigidos a estudiantes de educación primaria y premedia. Estos serán transmitidos por radio y televisión a través de las pantallas de SER TV, Nacional FM y por la Asamblea Nacional TV, Canal 40, Enseñal Abierta, Canal 50 de Kevon & Warless y Canal 96 de Tigo. Con la finalidad de establecer la enseñanza obligatoria de la cultura empresarial en el primer y segundo nivel de enseñanza de los centros oficiales y particulares, inició el proceso de coordinación de la alianza estratégica que se pondrá en ejecución desde este año escolar. Entre los aliados del proyecto podemos mencionar la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación y la Fundación Ciudad del Saber, entre otros. El Ministerio de Educación iniciará el próximo mes de febrero las primeras capacitaciones del programa Educación en Casa. Estas serán dirigidas al personal de las direcciones nacionales y supervisores en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar el servicio educativo a todos los estudiantes. Meduca en Acción Estudiantes de duodécimo grado del Instituto Profesional y Técnico México-Panamá, ubicado en Tanara, recibieron un monocultor donado por una empresa local para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la preparación del terreno para cultivar granos y hortalizas. El director del plantel, Juan Carlos Bonilla, agradeció el valioso aporte que contribuirá con la preparación de los jóvenes. Bueno, en el día de hoy estamos recibiendo una donación por parte de la empresa Inversiones Barría que consiste en la donación de una moto asada, un equipo que, como podrán ver en el fondo, esto es para preparar el terreno para lo que es el cultivo de más que todo de hortalizas, ¿verdad? Y que, esto, además de darle a los estudiantes una nueva herramienta, ¿verdad? Para lo que es el tema de su aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también, lo que es la producción de huertos escolares, que es lo que nosotros, pues estamos proyectando el IPT de México-Panamá de aquí en adelante. Aurelio Barría nos habla de la importancia del monocultor para los huertos escolares. Básicamente, lo que estamos haciendo es una donación de un equipo, una moto asada, Ducati, a este centro, IPT de México-Panamá, para que sirva de modelo al programa de huertos escolares y podamos desarrollarlo, digamos, de una manera ideal, digamos, con un equipo robusto que permita desarrollar, digamos, el programa en los colegios. Los cursos de verano para reforzamiento en el Instituto Carmen Conte Lombardo iniciarán desde hoy lunes 31 de enero, dirigidos a 240 estudiantes de séptimo y décimo grado que ingresan por primera vez a este plantel educativo. La hermana Donatila González, directora del Instituto Carmen Conte Lombardo, dijo que desde el 2011 se realizan los cursos de verano para los educandos de primer ingreso para mejorar la calidad educativa del estudiantado. Sí, nosotros desde el año 2011 presentamos al Ministerio de Educación un proyecto de mejoramiento académico que incluía cursos de verano para estudiantes de primer ingreso, ya sea séptimo grado o décimo grado. En séptimo grado nosotros reforzamos la materia de matemática, español, inglés, trabajamos mucho manual de convivencia porque es donde nosotros aprovechamos para dar todas las instrucciones a los estudiantes de primer ingreso, cómo se vive en el Instituto Carmen Conte Lombardo, cómo es la disciplina, que es el primer valor que nosotros recalcamos en la institución. Entonces, cuando ellos inician el año escolar, uno, ya están nivelados académicamente, el profesor que los atiende en el verano es el profesor que los va a trabajar a ellos durante el curso regular. Entonces, le sirve al profesor para conocer el contexto de los estudiantes, el nivel académico que llevan, las deficiencias, sus ventajas y empezar una organización, planear el trabajo a partir de la necesidad del estudiante, lo que nosotros en educación llamamos la contextualización de la educación, de los contenidos. De esta manera, concluimos esta edición de Alfabeta Radio, el programa del Ministerio de Educación, presentado por Gabriela Vega y Nancy Polanco, bajo la coordinación de Veira Vega y la edición de Arnaldo Wey, producción realizada desde la Dirección Nacional de Comunicación a cargo de Garibaldo Carrión. Está cordialmente invitado a que nos escuchen el próximo lunes, cuando les compartiremos más informaciones. ¡Gracias!